Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el futbolista Cristiano Ronaldo visita la sede principal de Scuderia Ferrari y deja un regalo al español Carlos Senn Jr. y bueno, como sabemos, pequeño trofeo para el actual piloto de Scuderia Ferrari bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y fehaciente coleccionista de automóviles de lujo, Cristiano Ronaldo visitó recientemente el cuartel general de Ferrari y precisamente la ciudad italiana Maranello, bueno, dicha la rumorología que la visita estaba motivada para ultimar una de las máquinas más exclusivas de Ferrari en la actualidad el modelo Monza, sin aclarar si se trata de las versiones SP1 o SP2 que tiene como valor 1,6 millones de euros algo así como 130 millones de pesos chilenos bueno, aparte de estar reservado para clientes habituales no solo para cualquiera que tenga el dinero necesario como suele ser habituales con las máquinas más impresionantes del fabricante automotriz italiano bueno, sea como sea, Cristiano Ronaldo no perdió la oportunidad de realizar un tour por las históricas instalaciones levantadas por el mismísimo Enzo Ferrari posando junto a una máquina de Fórmula 1 y charlando amistosamente tanto con el monegasco Charles Leclerc como con el madrileño Carlos C. Junior que estaban presentes en la planta de producción bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid ya conocía con anterioridad al atrofutbolista portugués porque es gran fanático del Real Madrid ya había acudido a multitud de actos lo que había tenido la oportunidad de conversar y bueno, para recordar el momento Ronaldo regaló una camiseta de la Juventus de Turín dedicada a cada uno de los mismos pilotos oficiales de Scuderia Ferrari bueno, no es de extrañar esta buena relación entre Ferrari entre Ferrari y los jugadores de la Juventus porque ambos tienen en común a la familia Agnelli que es propietario de... que es propietario... que es propietarios de estas dos entidades tanto automotriz como futbolística que tiene la característica de levantar pasiones por lo alto y ancho del mundo no solamente Italia eso sí, Sainz va a seguir mostrando su apoyo al Real Madrid del que ya exhibió su camiseta en diversas ocasiones en algunos grandes premios Fórmula 1 o más reciente con un video que varias personalidades publicaron a través de sus redes sociales de apoyo a este club blanco y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno...